Uy, sí, que la gente se lleve este temazo a casa, tío, es un tema ¿Es un temazo? Sí, tío Venda, claro Tengo que decir que quien no haya escuchado Ricto se le va a hacer un poco raro Porque tiene como... Es chileno, ¿no? Sí, chileno y tiene como su acento y su manera de fluir bastante Pero tío, también, no sé Que la gente descubra artistas y canciones reivindicativas me mola ¿Y esto es del de...? Hace cuatro años Hace cuatro años 2018 El vídeo a saber de qué año es, eh Sí, el vídeo tiene sus años ya Vamos a verlo, a ver si es el mismo vídeo justo el que estaba diciendo Soldados, no os rindáis a esos hombres Que en realidad os desprecian, os esclavizan Reglamentan vuestras vidas Y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado Y como a carne de cañón No os entregáis a estos individuos inhumanos Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres Pfff, piel de gallina, eh En el speech Es el vídeo este Vete grabando, cometen palizas, comiendo Apariencias Estás a punto a que te venda el Asia Cuando vengan hacia ti es porque vengan ansias Puede que le vengan ansias De ver galaxias, te ponen su ver galaxia Y tú una vez tan ansia y no ves la gracia En este mundo no entran fantasias Solo están falacias En estas farmacias te estafan mafias Quieren que les demos gracias Falsa democracia, de no magia Si plata mueres de hemorragia y de nostalgia Televisa es más rápido que la ambulancia Televisa, si te deambulan ansias De tener visa Que te deprisa, que televisa ni te desquician Por tu frente, TNT, te desliza La gente va sumisa porque su mente sumisa Sumitro, suministro, revisan, analizan El ministro de cultura, lo culturiza Y educación, educación, educación Solo lucre y privatiza Esta hacienda, solo quiere que haciendas o rentas Con el crédito para la bala, la avalancha de deudas No compre y comprenda, no esté en tienda, entienda El ministro de transporte, transporte de la mierda Eres de su hoja rata, tu corazón ojalá lata Las cámaras son ojalá lata No graba como robas sin alma al Senado Tu alma al Senado y al alma a Senado Toda la tierra La puerta y no ves la boca Está guapo, tío Y el vídeo es este Vaya avanzada la época, eh, tío Mientras comes cereales y miras tu serie Asesinos, cereales, asedian en serie Mientras en el cine miras como mueren, miren La miseria en día, asesina, cerebro Mientras Lidia no te va a hacer cenar tu madre Al libano lo van a hacer cenar con sabre Es lamentable, tienes apeltables, navegables Otros navegan en mar de sangre Apenas te desocupas, te desocupas La mente te lenco lupa, te electrocutan Eres presa de empresas que apresan tus pensas Eres presa y la prensa, prensa en tu lugar Pasada en tu vida, nunca la valió Y una la valió, cada nuca la valió Y un par le vadió, el mayor ladrón Y una bala dio, te robó Con brazos en altos Y una la madió Al ministro de deporte Que deporten del porte De torres de Londres Son sus recortes enormes Como el Olimpo Hasta en Ancortes Es más corte que la corte A la presidenta que la acorten con un tic-toc Piensa, hombre, apenas cena Mientras torpes senadores Cenan doble hamburguesa Sobre una mesa enorme la escondes La plata te la esconden Siempre serás pobre Con un sueldo indigno Y una venta puesta y no ves la verdad Te insertan en la testa Esta falsedad Quita toda mi vida Este ya está guapo, el estribillo, tío Y una venta puesta y no ves la verdad Te insertan en la testa Esta falsedad Quita toda mi vida Si ve la realidad Y una venta puesta y no ves la verdad Te insertan en la testa Esta falsedad Quita toda mi vida Si ve la realidad Muy top, tío Muy top esto, eh En el momento, perfecto, tío Bueno, no se ha visto el final del vídeo ese Del storytelling Que van todos los muñequitos con el móvil Y se caen al vacío después Pero bueno, esto es justo el vídeo al que me refería La primera parte de este tema es una celada máxima La segunda parte baja un poco Baja un poco, pero la primera parte, bro Me vamos a meter un comentario aquí Comentarios del búnker, tío Comentarios del búnker ¿Qué le ponemos a Rito? Ponemos aquí en el 2023 Ya vamos tarde O llegamos tarde O algo así, ¿no? ¿O qué? 2023 Por desgracia Llegamos tarde Rito Visionario Brutal Acabo de Pues es una buena forma de cerrar este podcast Y que la gente lo escuche este tema Apóyenlo Es brutal Nel